Siempre me gustaron más grandes que yo. A mí me gusta y me seduce mucho más una mujer hecha y derecha. ¿Desconoce su hija? Rosalba Ortiz, más allá de ser una madre abnegada y estar muy al pendiente de sus nietas, como hemos sido testigos, no lleva una buena relación con la actriz Geraldine Bazán, ya que desde que terminó su relación con el padre de sus hijas, Gabriela Soto, ambas han tenido sus discusiones porque a Rosalba se le va la lengua a la hora de hablar con la prensa. Y ahora que prácticamente se ha confirmado el noviazgo de Alejandro Nones con la actriz, Rosalba no dudó en afilar los dientes y contar su versión de la historia. No lo sé, pues es todo porque ustedes lo dicen, pero a mí no mi hija no me ha dicho nada y todos son pretendientes, todas las personas pueden ser pretendientes. Esta vez como lección aprendida, Rosalba se reservó los comentarios, pues hubo una pregunta muy directa por parte de la prensa, donde la cuestionaron si se ve enamorada su hija. No, no sé. Pregúntenle a ella, pregúntenle a ella. Yo nada más, si me preguntan, es su pretendiente. Cualquier persona va a ser su pretendiente, hasta que no haya una relación formal y que se vaya a casar. Eso sí, sobre la relación no dijo nada, pero en cuanto a si su hija ya convive con el actor, así respondió. Vive con nadie, ella vive con sus hijas y todo lo demás es el tiempo libre con el que ella cuenta cuando las niñas están con su papá. Pero, ¿a poco no Geraldine tiene derecho a rehacer su vida? ¿Así esté con un famoso o un simple mortal? Claro, como todos y todas. Cabe mencionar que Alejandro Nones y Geraldine Bazán se conocieron en plenas grabaciones de la telenovela Corona de Lágrimas, y justo en un plano amoroso, pues ambos tienen algo que ver en las escenas. Así que prácticamente eso ayudó a que haya un acercamiento más allá de lo profesional, entre el guapísimo actor y la hija de Doña Rosalba. Pero, ¿qué recomendación tendría para los tortolitos? Bueno, más vale, son los que mal acompañados, la verdad. No, yo no le tengo que decir nada, ella ya tiene la suficiente conciencia y es muy inteligente, ya sabe cómo organiza su vida y cómo llena sus espacios. Eso sí, el carácter del actor parece ser muy fuerte, así que cuidado con eso Geraldine, ya que recientemente mediante una entrevista con la prensa, pudimos notar cómo sacó las garras defendiendo su privacidad, y no se le critica eso, sino la forma en cómo respondió de manera tan impulsiva y sin sutileza. Pero tú siempre preguntas lo mismo que yo nunca te voy a responder, tú haces tu trabajo y yo hago el mío, que es hablar de... Ahora el 18 de mayo estreno la tercera temporada aquí en Matosara, eso no me lo preguntaste, que es más importante, o estoy grabando... Pero vaya que el actor sabe lo que quiere, pues en reiteradas ocasiones ha dicho sentirse atraído por las mujeres mayores. Aunque eso contrasta con la edad que tiene nuestra Geraldine, porque ambos tienen 39 añitos. A mí nunca me han gustado las jovencitas, pues. ¿Qué pasará entre estos tortolitos? Solo el tiempo lo dirá, pero ojalá que se sigan tratando, porque tan solo en la convivencia es cuando conoces realmente a tu pareja. Pero sin demeritar la opinión que tiene Rosalba de su futuro yerno, hay que destacar que el actor aún no convence a la suegra. ¿Por qué será? Lo cierto es que desde décadas atrás se dice que las madres tienen un sexto sentido que no las engañan. Y es ahí cuando surge la pregunta. ¿Tú crees que el actor no la ha llegado a convencer de ser un buen partido? ¡Hey! Comparte tu opinión en los comentarios y el que tenga más likes aparecerá en nuestro próximo video. ¡Gracias por seguirnos!